Antes de la batalla por la humanidad, vamos a conocer la historia de algunos personajes y vamos a ver todo lo que pasó desde adentro de la muralla con los titanes así que denle like al video o los titanes van a ir por ustedes Cronológicamente, esta película está antes de la 1 y la 2 así que no sé por qué se llama Attack on Titan 3 y también no se emocionen porque no vamos a ver titanes o sea, sí vamos a ver uno o dos, pero no vamos a ver muchos y lo peor es que esta historia ya no continúa en lo que nos quedamos en la parte 2 aquí ya no sale Eren, Mikasa o Army, es como una historia de los personajes secundarios así que esta película es toda un clickbait, pero bueno, me la pidieron mucho y aquí se las traigo Estamos 10 meses después del primer ataque de los titanes aquí conocemos a Izuru, él es el jefe de un escuadrón militar y están entrenando a todo un ejército con ayuda de Yonohira en otro lado están viendo las formas de cómo pueden detener a los titanes pero todas estas son rechazadas por Hanji esto es porque no hay presupuesto y como esta película es un chiste se tarda 30 horas contándoles cómo empezó su fascinación por los titanes vean cómo lo dejó lo importante es que no sabe por qué los titanes se comen a los humanos y quiere experimentar con ellos esto se le hace interesante a Izuru así que la sigue hasta su laboratorio secreto y ve que hay mucha información de los titanes pero en ese momento Hanji lo detiene y quiere matarlo pero él le dice que quiere ayudarla así que Hanji le cree y le va a enseñar algo ultra secreto ¿saben qué tiene escondido en esa puerta? sí, un titán vivo ¡Diablo señorita! este es el segundo que tienen la orden de Shikishima los capturó y los mantienen ahí en secreto para que Hanji experimente con ellos la verdad no sé qué le pasó al otro ya no está hasta ahora lo único que ha comprobado es que sin luz se vuelven más lentos y en especial este se duerme muy rápido y lo mejor es que ahora sabe que no necesitan comida lo único que necesitan para vivir es la luz y ella está emocionada porque la siguiente fase de experimentación es tocar su cuerpo ¡Esta perra está loca! bueno Hanji no se espera y empieza a atacarlo entonces el titán grita y ella también porque está sufriendo solo que no le importa porque lo sigue atacando pero esto hace que el titán se ponga más violento y lo peor es que está a punto de desatarse pero en el último minuto lo detienen después Hanji le revela a Izuru que descubrió que el punto débil de los titanes es la nuca muy pronto lo van a hacer público para los soldados y ella lo descubrió cuando alguien mató al primer titán ya sabemos qué le pasó lo importante es que Hanji estaba enojada y pateó la cabeza de una forma brutal así que se dio cuenta que no pesaba y que el cuerpo de los titanes es muy ligero ahora lo único que les falta es inventar algo para poder subir a sus nucas y atacarlos pero en ese momento llega Junohira porque un titán rompió la segunda muralla tienen que evacuar el distrito interior ya que creen que fue colosal pero antes de irse deben matar a ese titán solo que Hanji no quiere pero esta madre se libera y se la va a comer pero en el último minuto se detiene porque al parecer establecí una conexión con ella y tenemos esa gran mirada durante 5 minutos comenten un corazón si creen que es bellísimo y aprovecho para decirles que vayan a Instagram a todos los que me etiqueten en sus historias de que están viendo el video en este momento los voy a saludar y los voy a poner en mis historias seguimos solo que no sirve de nada porque Izuru le da un mega putazo en la nuca lo importante es que sus últimas palabras son Hanji y muere obviamente ella se queda en shock porque se da cuenta que ese titán tenía una conexión con ella y afuera les dicen que el ataque fue una falsa alarma pero ellos saben que alguien lo planeó para que mataran al titán porque Hanji ya tenía un gran avance con él y por eso está llorando un mes después Hanji se encerró a seguir investigando y creó el equipo de maniobras inspirado en lo que hizo Izuru lo malo es que no está al 100% terminado y casi no le dan presupuesto para hacerlo pero al final sí y también Izuru le da los lentes que conocemos mientras el ejército está practicando para contraatacar meses antes vemos a Sasha que la recordamos porque siempre está comiendo papas ella vive en su pequeña aldea con sus tíos o sea están unos kilómetros de la muralla y vemos que su perro es brutal así que denle like al video solo por eso entonces lo que hace todos los días es cazar su comida pero al mismo tiempo sus tíos deciden que la van a sacar de su casa para quedarse con su parte de la comida y también van a abandonar a su perro pero esto no pasa porque en ese momento el perro les dice oye bro vean eso y aquí se dan cuenta que la muralla ha sido atacada los titanes ya vienen y toda la aldea se va toda hostia antes de que les pase algo pero no vemos a ningún titán por falta de presupuesto y lo peor es que sus tíos abandonaron a su perro y no pudo regresar por él ¡Desgraciado! este fue el primer ataque titán donde Colosal destruyó la primera muralla y los titanes entraron a comerse a todos teníamos que ver esta perspectiva desde otro lado ahora nos vamos al presente el ejército quiere reparar el hoyo de la primera muralla y enviaron al primer grupo a hacerlo pero todo valió madres porque los titanes se los comieron los únicos que sobrevivieron a esto fueron los principales o sea Hanji y los demás entonces pasaron algunos meses y todos los intentos por recuperar la primera muralla fracasaron ahora todo está peor por la escasez de comida lo importante es que las personas que perdieron su casa terminaron como soldados y así es como Sasha llegó al ejército para este momento solo han sobrevivido el 10% de ellos y tienen que entrenar muy duro para que Shikishima los elija para ser parte de su escuadrón y en la noche vemos que en la cocina les dan poca comida y obviamente Sasha está triste por esto no puede vivir sin comer mucho y sabe que algo anda mal pero por el momento le roba la comida a Junohira y él se enoja de una forma brutal más tarde nos damos cuenta que Sasha tenía razón uno de los de la cocina está robando comida para sacarla del campamento y en ese momento Sasha llega a detenerlos no va a dejar que se roben su comida hasta nos demuestra que es la mejor con el arco y lo acorrala aquí él le dice que es un refugiado y roba la comida para su aldea entonces Sasha lo huele el olor es muy conocido y se da cuenta que él tiene a su perro así que lo deja llevarse la comida y le pide que lo cuide todo esto lo vio Hanji y sabe que ella es una buena soldado al día siguiente la comida sigue siendo muy poca y se pregunta por qué los dejó ir pero en ese momento Armin llega a darle dos papas y se enamora mientras esta historia pasaba vamos a ver qué hicieron otros personajes aquí todos siguen entrenando pero los que lo hacen más duro son Fukushi y Lil yo pensaba que iban a decir Eren pero no así que vemos cómo son los más hábiles peleando y Lil le gana pero en ese momento llegan dos líderes del ejército el del bigote y el del parche ellos solo los golpean y los tratan mal pero lo peor es que mientras todos tienen poca comida ellos tienen un banquete todas las noches hasta sus ayudantes están ahí del otro lado Lil le cuenta a Tiana que no sabe por qué se unió al ejército si le dan mucho miedo a los titanes y que solo puede estar con un hombre más fuerte que ella más tarde vemos que Fukushi se está enamorando de Lil y una noche sale a recorrer las instalaciones pero ella lo sigue para que regrese porque sabe que si lo ven ahí lo van a castigar aquí lo único que le importa es demostrar que él es el más fuerte y empiezan los putazos entonces Lil nos demuestra que sí es la más fuerte hasta la ataca con una torcha pero ya al final por alguna razón terminan abrazados y él le dice que la va a proteger de los titanes así que ya saben qué decir la próxima vez al día siguiente los dos llegan al comedor y le dicen a todos que se van a casar ellos están felices y disfrutan el entrenamiento pero poco a poco lo van dejando y su nuevo plan es escaparse del campamento aquí Tiana les confiesa que se enlistó porque tiene una hija y con lo que le pagan puede cuidarla pero también les dice que el gobierno solo les puede dar permiso de casarse si van a la expedición y regresan con vida así que ya no se van a escapar después el entrenamiento sigue y como Lil siempre le gana las ayudantes se lo llevan a la enfermería pero esta vez desconfía de lo que pasa allá adentro y se acerca así que ve cómo se está riendo mientras lo curan y esto hace que Lil se enoje se da un putazo con los platos y le dice que ya no quiere casarse de verdad esta película no tiene sentido pero bueno afuera les grita a todos que el que sea más fuerte y le roba un beso se va a casar con ella así que todos se van a toda hostia a intentarlo pero Lil solo está dispuesto a dar putazos al mismo tiempo Fukushi pelea con las ayudantes para que lo liberen la pelea sigue afuera y ellas hacen movimientos muy extraños lo importante es que Fukushi nos demuestra que también es fuerte y les termina ganando del otro lado Lil sigue peleando con todos para que no le den un beso hasta tenemos escenas donde hacen caras incómodas así que ella se cansó de pelear y decide ponerse el equipo de maniobras para alejarse de ellos solo que la siguen hasta la zona de entrenamiento de titanes le quieren dar un beso pero ella sigue repartiendo putazos y desde abajo Hanji ve esto pero imagina a los titanes y se da cuenta que su invento y su plan pueden funcionar es la única emocionada por esto después todos la corralan y Fukushi suba a rescatarla pero nada sale bien y se vienen rodando en una bola humana que se cae al final Fukushi la salva y le demuestra que es más fuerte que ella así que le propone que se casen pero en ese momento el del bigote y parche los interrumpen porque les van a dar una lección ya que lo que están haciendo es insignificante los dos están preparados y empieza la batalla final aquí ponen a prueba todo su entrenamiento y si les hacen frente pero al principio le ganan a Fukushi solo que se salva porque ya sabe utilizar el equipo de maniobras ahora solo quedan los dos contra Lil ella no es rival para ellos y le están humillando le dan muchos golpes y hasta el final la derriban y creo que la quieren matar pero en el último momento Fukushi la salva y les dice que nunca más los van a tratar como un ganado entonces les devuelve el ataque y los ata todos celebran porque Fukushi les ganó y ahora si ves a Lil sin interrupciones hasta los titanes imaginarios celebran mapache que porquería y al final Hange les dice que pase lo que pase van a arreglar la muralla y derrotar a los titanes van a entregar sus corazones en ello y sabe que son los mejores soldados y van a dar todo en la batalla por la humanidad se supone que por ahí está Eren y Armin pero no los vemos y después de esto sigue todo lo que pasó en la película 1 y 2 así termina Attack on Titan 3 y si les gustó el video y quieren que haga más películas de anime comenten brutal bro no me gustó nada o sea esta película no se debió a llamar Attack on Titan de verdad solo utilizaron a los personajes secundarios en una historia que no tenía sentido hasta estos personajes son los que se mueren en las otras películas y lo peor es que me tardé casi un año encontrando esta película por eso hasta apenas se las traigo por lo menos hubieran habido más titanes para que nos llamara la atención pero no el personaje más reconocido fue Hanji y ya así que a mí no me gustó pero quería ya tener como la trilogía en el canal y gracias a todos los que llegaron hasta aquí si les gustó el video dejen su like comenten que fue lo que más les gustó yo soy Juan León y nos vemos en el próximo video claro que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!